Queremos dar a conocerte en el departamento de Santa Cruz, tenemos en la balanza en Conada Ingreso, San José Ingreso, San José Salida, en Potosí, Matancillas, Remedios, Hayajmayo y Huyuni. Cochabamba tenemos Padre Sama y Virgar Sama, Bene tenemos Urinaba, que en Chuquisaca tenemos Cruz Pampa. Y bueno, también informarles que están también nuestra institución ABC, está construyendo nuevas estaciones de control de emisiones, las balanzas en La Paz, Caracollo, Ururo, Taracollo y en Ururo, Caracollo, Ururo también tenemos Ocotare, Bene Cazarare, San Ignacio y Santa Cruz, Guarayos y Asunta. Quiero informar también, los que estamos operando tenemos certificados por la institución Emetro, ahí mostramos todas las certificaciones de nuestra institución Emetro. Emetro no solamente certifica las balanzas de vías Bolivia, Emetro certifica las balanzas también particulares, porque es una instancia legal que pueda determinar si esa balanza está pesando perfectamente para el control de las dimensiones vehiculares. Si la balanza varía del 3% que le dice la ley para el sistema, si está variando al 4% o al 5% y Emetro ya no nos certifica, entonces no podemos operar en esa balanza. ¿Cuántos sancionados hay? Bueno, hemos hecho las multas correspondientes, porque te dice la ley, las multas en el artículo 21 de la ley 441, está plasmado perfectamente, de una tonelada tiene que cancelar, si tiene la multa, 500 bolivianos, de dos toneladas, 2.250, de tres toneladas, 4.000 bolivianos, de cuatro toneladas, 5.750. Finalmente, de cinco toneladas, 7.500 bolivianos, que está plasmado en la ley 441. Tenemos varias multas por cobrar y también están pagando nuestros transportistas a las cuentas de vías Bolivia. Hay buenos transportistas que están cumpliendo la ley 441. De los 100 vehículos que controlamos, dos tienen sobrepeso. Entonces, quiere decir, los dos vehículos están con sobrepeso. Gracias.